Muchachones, mañana voy a ver si subo una parodia de One Punch Man, déjenme saber en los comentarios si quieren parodia de One Punch Man Y véanse esta parodia que de verdad le estoy debiendo mucho, pero ustedes deben de tenerme paciencia Ah, y quería comentarles, voy a hacer una semana de caricatura, literalmente parodia de caricaturas Caricaturas tipo Finn y Jake, Mordecai y Rigby, Rick y Morty, eso, voy a hacer una semana de esa parodia Literalmente semana de parodia de caricatura, una semana Así que, ¿qué ustedes pidan de eso? Déjenmelo saber en los comentarios y disfruten esta parodia que probablemente ya la viste y probablemente no la has visto No debía hacer eso No debía hacer eso Me la hice con la izquierda Tengo que quitarme esto rápido, te juro que yo no quería hacerlo, Diosito, te lo juro, te lo juro Es que es demasiado tentador Güey, el Kakachi, que lo que es de lo mío, que lo que tú dices, cuéntate algo ahí No estoy en ti hoy, loco, dame banda No No, yo tengo que buscar ayuda Bien, estamos todos reunidos para quitarle el puesto de Hokage a Hiruse porque no está haciendo su trabajo como debe de ser Si tienen a alguien en mente, lo pueden elegir ahora Como todavía yo soy el Hokage, me que déjame hablar primero, yo quiero proponer que Minato sea el nuevo Hokage ¿Entonces soy el nuevo Hokage? Sí, porque que si se la dejo a Danzo no jodemos todo Pues está bien, entonces, yo soy Minato el que más singe y voy a proteger al día con mi vida ¿Que Minato es Hokage? Pues yo tengo que decírselo a... Huele un chakra desde lejos que nada más viene a perturbar mi felicidad, tú vas a ver que es así ¡Kakachi! Míralo ahí, que yo no me equivoco Concho viejo, date rápido y termine el libro ese Oh, pero fre... ¡Papá! ¡Minato es Hokage! Tú tienes que estar relajando, loco, por fin se acabó mi pobreza Bueno, Rin, hoy nombraron Hokage a Minato Me hubiese gustado que estuviera viva, pero no sé qué fue lo que pasó Ah, ya me acordé, no debía hacer eso ¡Mata a Rin! ¡No Jutsu! ¿Y de verdad todavía tú piensas seguir usando ese yuzu en la misión? Bueno, Kakachi, tiene una misión que tiene que completar la perfección y sin usar mata a Rin no Jutsu ¿Sin qué? Vamos a ver qué se hace Dije que sin usar mata a Rin, gracias a Dios que tenemos Charin, flan ¡Pana, mire! Yo en verdad no quería, pero mata a Rin no Jutsu Jejeje, esto te va a doler atmatique a mí ¡El diablo! ¿Cómo que mata a Rin no Jutsu? ¿Y qué es lo que es ahora, menor? Ni el quina me la bebí ¡Onoha Senpú! ¿Qué es lo que es mío? Te fuiste adelante y no nos esperaste porque... ¡Ey! No, cabrón, ¡ey! El diablo, el Kamasutra ¿Qué es lo que es de lo mío? Te traigo noticias, vas a tener que salirte de la misión y meterte a ambos Tú sabes que tú eres mío y que te quiero, ¿verdad? Aquí tienes tu uniforme Bárbaro, pero díganme que ustedes también están viendo lo duro que yo me veo ¡El diablo! ¡Va a matar gente a dos manos! Ya va uno Faltan como tres, pero no me importa Ya van dos, como mojitos ¡De lo mío ya lo vi! ¡Cancea, melocos! ¡Por favor, chancea! De lo mío, el jacá que lo quiere ver usted ¿Para qué diablo? Quítenseme del medio ¡Felicidades! ¡Está empreñada! ¡Ay, no me los puedo creer! Cacachi, ¿qué tú me hacías brechando a mí? Yo, patrón, no, ¿qué pasa? Entonces yo soy un loco que yo no sé lo que yo veo, me dices tú a mí Los otros días iba por la calle y te vi detrás de un callejón escondido Estaba en la casa con mi esposa y te vi encima de una mata No te aloques, cacachi, que si te me viran no va a vivir para contarlo Pero yo creo como que tú no sabes con quién es que te está metiendo, ¿verdad? Y con Minato, el que es Mazinga, uno se lo piensa dos veces, loco Me está malinterpretando, patrón Hola, ¿cómo estás? Vine a traerte flores porque es muy doloroso Así que, lo siento, tengo que irme Y que trayéndole flores después que la mató ese hijo del diablo No te apures, cacachi ¿Y de verdad tú crees que está bien que tú le hagas pegado ese matarrín en el pecho? Ya te dije que le di de banda al tema Yo soy Itachi Chiquito y huelo problemas Y esa zorra, ¿de dónde apareció? Vamos, cacachi, que tenemos que vergar eso rápido Prendelo ahí, no aceptamos ni ámbulo ni gay Así que es ro... ¿Qué loco te está hablando? ¿Por qué nosotros no podemos ayudar, coñazo? Porque van a matar Minato Y si ustedes lo salvan, entonces el anime se va a quedar sin sentido Mierda, loco, qué maldito sacrificio Que yo no estoy dispuesto a aceptar Nueve veces, me llevan al maestro también Lord Hokage, por favor, cuídelo Soy un bebé, pero ya sé que me va a llevar el diablo Eh, hago este junte para decirle a ver quién es que va a cuidar a Naruto de todos ustedes Socio, aquí nadie ha empeñado a mujer para cuidar a muchachos Bueno, cacachi ¿Eh? ¿Están pensando involucrarte de que para que cuida a Naruto? ¿A mí? ¿Pero tú estás en droga, eh? Eh, ¿eso es lo que dicen? Negativo, no me hable de eso Ya, pero aquí entre tú y yo, ¿cuánto por el sharingan? Danzo, papá, suéltame en banda Ya te lo he dicho como nueve veces Dame banda ya con eso, te voy a pegar un matarrín en la espalda Pues sí, Minato, te estaba llamando Porque quería decirte que te voy a dar el puesto de Hokage Pero quiero saber si tú primero lo quieres coger Antes de que sea el metrojuidero Realmente no se lo quiero dar a Danzo Y lo difícil del caso es que tú eres joven y puedas un toyo Mi patrón, deposita su confianza en mí Yo soy Minato el que más singa Si me da el mando de tal día va a ser la madura Eso es lo que yo digo de ti Que tú siempre has tenido determinación Y eso es lo que andamos buscando en realidad Bueno, a partir del pasado mañana te voy a dar el mando de Hokage Porque primero voy a poner un par de huevos, ¿tú sabes? Entendido, mi patrón, asumo la responsabilidad Calla, ya, ya, en breve viene mi marido Y le estoy preparando un zancochito Mira que se va a dar velodeo Ese hombre que me tiene media loca Oh, ¿pero qué te haciendo la mujer mía? Bárbara, mami, todos los días está machata Oh, papi chulo, viniste ya Oye, me estoy haciendo un zancocho riquísimo Ay, 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 la mujer mía Oye, mami, ese tiene los tres golpes Toda la carne la tiene ¿Cómo te fue en el trabajo? En el trabajo, bueno, a mí me fue bien Me acaban de nombrar de que Hokage ¿Que te acaban de nombrar Hokage? Ajá, de que por ser el que más singa en este año Los entrenamientos por fin dieron su fruto No me lo puedo creer Llévate de mí, mami, que es así la vaina ¡Súbamos! ¡Ay, espérate que tú estás como un poquito más gordita! ¡Espérate, no te muevas tanto, no te me subas! ¡El singón, el singón, el singón, el singón, el singón, el singón! Oye, al que más singa lo vamos a nombrar Hokage Ese es mi marido, el hombre de mis sueños Me sacó de la pobreza Cada cierto tiempo se elige uno que es el que más singa Para entregarle, expúsalo con sabiduría Y añe, oye, mírame Yo tengo que tener un flow acelerado ¿Qué es lo que es, Hiruzen? ¿Cómo se me ve? Loco, tú eres duro, tú singa Pero tapándote los ojos con ese gorrito Le estás quitando el flow Me lo pongo como yo quiero Y me queda duro porque yo singo más que tú Bárbaro, pero el entrenador mío nada más habla de singa El día que no se le para Yo voy a saber si él va a decir que es singa ¡Auntos ustedes, el nuevo Hokage! ¡Mirato, el que más singa! ¡El singón, el singón, el singón, el singón! Y todo el que no se suscriba al canal No singa como yo El singón El diacho es a ti, Viru Oye, ese muchacho se va a ver que va a ser uno de los más singones Ya hable, se da ¿De verdad tú piensas señalar el zorro a nuestro hijo? Va a sufrir Va a sufrir mucho Él apenas es un bebé para cargar con eso tan grande Mujer, ¿tú no estás viendo que ese muchacho es hijo del que más singa? No hay nada que lo pueda detener ¡Mirato, va a crecer sin nosotros! Pero singa ¿No va a tener padres y nadie que le enseñe? ¿Cómo que no? Girose en la aldea, el tigre brega bacanísimo Ni a ti ni a mí nos criaron Y nosotros singamos due a duro Yo más que tú, pero eso es un detalle El muchacho va a ser duro Duro si sale a su padre Duro si sale a su madre Pero va a ser duro No hagas que te lo repita Ok, ya entiendo Entonces, si entiende, quítate del medio Para sellar el zorro al muchacho Oh, ¿y por qué tú me hablas así? ¿Quieres un cantinazo? Cónchale, mi hijo Yo que quería criarte y enseñarte lo que es el camino de la singuedad Pero hay ocasiones en las que uno no puede hacer nada Así que tu madre y yo tomamos esta decisión ¡Fuji! Pero este maldito tigre, piénsase qué conmigo No puedo creer que no tenga dos meses de jokage Y ya se vaya a morir, maldito No, mi hijo, me cogí la mitad y la otra mitad te la voy a trapar a ti ¿Que la otra mitad va a pan de mí? Pero no es de relajo, tú me vas a llenar ese muchacho Pues veas, caca lo que tú creas que yo soy ¡Que ni de chiste! ¡Minato Kuchina! Bien, y todavía estoy clavado Tengo que seguir haciendo fuerza, espérate Maldito Tengo su uña en el estómago Me alegro que estés bien, amor Ahora tú, voy a proceder a sellarte por tigre Y me van a reconocer como el hombre que peleó contra el nueve cola Y sin goma que él Sellado completo Ahora Bueno Kuchina Dile algo a nuestro niño antes de irnos de este mundo Mi hijo Yo no quiero que tú salgas motorita No quiero que atraques No quiero que seas un delincuente de la calle para que no te mates No cojas lo ajeno Báñate aqueroso Y el que está viendo el video también Recuerda respirar Porque si no respiras te mueres Come Si no hay comida Ahí sí tú puedes robar, tú sabes Pero no digas que robaste Di que lo tomaste apretado sin permiso Tú eres pila de fuerte Llegarás a ser más singón que tu padre Porque tienes mis genes Si te vas a enamorar de una chica que no sea Sakura Esa hija de humana Búscate una tipa que esté buenísima Así como Jinata Y baila Tú sabes, mi hijo Nosotros ya no vamos No te preocupes Nosotros te queremos mucho Fue por culpa de tu padre que te vamos a dejar Pero tranquilo Nosotros nos encontraremos en un futuro Bueno, mi hijo La palabra mía para ti son todo lo que dijo tu mamá Recuerda que te queremos Te amamos y te adoramos Pero Hokage, por favor, cuídelo Soy un bebé, pero ya sé que me va a llevar el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!